qué terrible es hacer el ridículo y demostrar lo que tanto se ha dicho es una gran realidad y en estos días que han pasado ha sido el cumpleaños número 40 del que dicen que es un ratero quien es el disque ratero hay pero si todo el mundo ya lo sabe o no lo saben a ver díganlo no pues ese no es el ratero ese es juan ribera ese nuestro ratero estamos hablando del otro ratero bueno el otro disque ratero quien es pepe gamunchi el disque ratero vamos a hablar del tema el día de hoy por supuesto esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal a raíz de que fue el cumpleaños de un narcisista dentro del medio del mundo de la televisión y del mundo del espectáculo que fue lo que sucedió hay mamita santo cristo que raro porque es que realmente así tiene que ser es terrible que un narcisista este pues ha sido el ridículo en las redes sociales ahorita lo vamos a hablar en el programa así que por ese lado damos la bienvenida al público quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita me imagino que el día de ayer ustedes me extrañaron por supuesto que sí pero había cosas que tenía que hacer como ir al médico había cosas que tenía que hacer personales que obviamente ya las hice y por ese motivo el día de ayer no estaba pero lo dejé con los programas de los niños en esta navidad porque estamos haciendo esta campaña que se llama ayudame a ayudar y tienen hasta el 22 de diciembre para poner un gradito de arena dentro de la de mi paypal así que le pido al público encarecidamente que nos apoyen hasta el último día de la campaña que se cierre el 22 de diciembre donde vamos a repartir los regalos para los niños como siempre por supuesto que sí así que por ese lado lo puede hacer paypal el día de hoy hablamos claro el cumpleaños los tenemos que celebrar cumpleaños feliz en el día mejor te deseamos a ti con el corazón mano derecha mano izquierda todo para arriba así todo para arriba todo para abajo vamos a cantar la rata estuvo de cumpleaños así que por ese lado tenemos que decirlo dentro del programa ya saben los donativos lo pueden hacer por paypal ayúdame a ayudar en la campaña en navidad se cierra el 22 de diciembre vamos a cambiar el tono de la música no el de la información y vamos a hablar de nuestra amiga nuestra amiga no es madison anderson es pepe gamuncha la que está en toda la historia y en medio de la discordia cambiando el tono de la música vamos a hablar del tema que te parece mi querida lorcha del perú y de balnearios y de toda latinoamérica ay el público me imagino que quería saber cuál era mi opinión con respecto al cumpleaños que celebraron en un picnic y yo que estoy mirando todo lo que sucede allí obviamente no se me puede pasar nada el cumpleaños del dis acusado de ladrón dentro del poder judicial más conocido como la rata rápida y veloz de la casa de los famosos parte 3 estuvo de cumpleaños si el disque ratero pepe gamme se fue con su amorcito madison anderson a un picnic y obviamente como era su cumpleaños de él me imagino que ella compró todo lo que había allí pero eso no es una novedad ella es irrecomprantada ella la que paga los aviones ella es como soy la soy la que barro soy la que limpio soy la que trapeo soy la que pago la comida soy la que pago los viajes soy la que paga todo porque así nosotros lo hemos visto no claro aparte que si era su cumpleaños igual ella tenía que celebrárselo ella tenía que gastar nuevamente pero a este no le bastó con todo lo que la otra según lo que cuentan lo ha mantenido durante todo este tiempo ay pero así son pues que podemos hacer recuerden que él es un tacaño en la casa siempre se demostró como tal y decía que no quería no quería comer plátano para no botar la cáscara recuerdan entonces obviamente así funcionan las cosas pero no es es tan tacaño tan tacaño que ahorita se los voy a seguir contando allí nosotros vimos que él recibió un recalo sí recibió un calendario de regalo con la foto de ellos dos allí estaban pero qué fue lo que publicó él dentro de su plataforma digital en facebook o en instagram dice simplemente fue un cumpleaños muy especial la entrada a una nueva etapa que ya no van a ser los jueves de tvt digo yo porque si es una nueva etapa obviamente el pasado tiene que quedar atrás querido entonces ya es una entrada a la nueva etapa siento que será la mejor de mi vida oficialmente cuarto piso pone ahí hashtag estás grande gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño hoy yo también te mando mensaje de apoyo y cariño dentro de este programa qué te parece la bobolonga le regaló un calendario un calendario donde estaban las fotos de él y estaba en la foto de ella cuál es el calendario en cuestión aquí está ese calendario que está allí lo ven ese calendario pero se supone que si te regalan un calendario lo que tú primero que agarras es miras el calendario así de perfil acá está la cámara y miras el calendario que te ha regalado si lo miras pero él si ustedes ven la foto que yo le voy a mostrar él estaba mirando más allá del calendario o sea de mirar así él estaba mirando así y yo decía que está mirando que fue lo que me llamó la atención si ustedes ven la foto detenidamente aquí él no está de perfil mirando hacia el calendario él está mirando al fondo del calendario o sea así pasa como cuando de repente ella lo quiere besar cuando ella lo quiere besar a él ¿qué hace? pum le voltea la cara ella le jala la cara y el pum le voltea la cara le quiere dar un beso y el pum le voltea la cara yo nunca he visto un macho que se respete que le voltee la cara a una Miss Universo como se la voltean a la bobolonga y ella ni caso se da de no se hace ni caso se ni cuenta se da mejor dicho de lo que está sucediendo a su alrededor ¡ay pobrecita! a la otra que le suda y la otra da ¡ay esa sí está bien necesitada de amor! pero en fin si ustedes ven al fondo muy al fondo donde la mirada se pierde ella este de aquí estaba mirando al hombre con sus hijos en vez de ver el bendito calendario miren el movimiento de su cara y al fondo muy al fondo se ve claramente al hombre que no lo he señalado aquí en la foto creo que voy a tener que editarla para que todo el mundo lo pueda ver y vamos a ver si lo podemos hacer y que este preciso verás le vamos a poner un círculo rojo para que el público que sea en sus casas rojo o verde no rojo tiene que ser porque pues aquí así me encanta soy sarcástico por supuesto que sí pero tiene que ser preciso y verás allí en el círculo rojo allí está la mirada de él y al fondo esos que están setados en el grass son las personas que les estoy comentando dentro del programa se supone que debería estar conmovido y emocionado él estaba más emocionado mirando al hombre que estaba con sus hijos al fondo que mirando a su mujer y el calendario que la otra se había matado y no le imprenta a reproducir por docenas para mandárselo a toda la familia de él y seguramente mandárselo a la familia de ella ¿cuántas docenas hiciste mi amor? ¿una docena? ¿dos docenas? ay no quiero imaginarme cuántas docenas hiciste entonces ¿es correcto esto que el hombre haga? ¿me pregunto? digo yo definite ¿no? pienso yo que tienes que definirte o te gustan los hombres o te gustan las mujeres pero hubo una cena en esta historia una cena donde estuvo allí la abuela Norma obviamente la alcahueta de la historia a raíz de que en vez de estar en contra de esta relación la está apoyando firmemente y también estuvo Diana Diana la productora de este la 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 tía la prima la no sé qué ¿no? estuvo Diana la madrina y se estaban allí grabaron un video donde estaban hablando de la comida yo creo que estas partes de la comida son partes muy personales donde de repente alguna vez tú le dices pues a una persona oye ¿sabes qué? este oye ¿me puedes llevar para llevar? qué feo que se pida para llevar ¿no? envíame para llevar a mi casa ¡es horrible! ¡horrible! yo no le podía decir a mi hermana oye dame un tupper para llevar es horrible es lo más bajo que puede haber que te nazca del dueño de la fiesta y te diga oye llévate un poco de torta llévate un poco de bocadito llévate un poco de comida porque hay bastante es una historia muy diferente pero el otro angurriento le salió el tiro por la culata este no quiere gastar ni en comida ¿qué quieres? que nadie no te compre ropa a raíz de que se va a robar la comida por tres días y le quiso tirar sin clase sin educación porque yo creo que tenían vergüenza ahí la familia de ella porque ella salió a decir no, no, no no es mío no es mío es él es él y el otro lo comenzó a vender estaba como caín estaba como caín no, no estaba como Judas vendiéndolo al otro él se está llevando dos tuppers decía dos tuppers y la abuela Norma también decía que se estaba llevando los tuppers con la comida qué vergüenza estaba como perro galgo hambriento allí no, diciendo comida para llevar quería comida para llevar como si fuera un comedor popular donde haces tu cola pagas tus dos soles o un dólar y el angurriento hambriento le pedía la comida para llevar o sea a este no solamente mira qué suerte que tiene porque tiene suerte no hay vago sin suerte no hay mantenido sin suerte tiene suerte porque se ahorra la casa porque cada vez que va no se va a un hotel se va a meter a la casa del papá de ella se va a meter a la casa de la abuela de ella se va a meter a la casa de sus padres o sea se ahorra en casa se ahorra en la comida se ahorra en la vivienda se ahorra y vive prácticamente de la caridad de la familia de ella porque los demás están allí apoyando al vagonetiste sí o no o estamos mintiendo aquí dentro del programa ahí están las imágenes ustedes lo pueden ver ni casa le ha puesto a la otra hasta el día de hoy están de miami para acá para allá para aquí para allá estaban como gitanos yéndose de un lado para el otro particularmente en esta parte del continente especialmente hablo de Perú ya ustedes lo podrán en los comentarios si es así como yo lo estoy pensando en mi país no es de hombres tener un hombre así o sea no es de hombres tener esta actitud eso que está ahí en mi país no es un hombre en mi país yo no sé si en tu país es un hombre solamente tú lo podrás decir pero que terrible eso no se hace de lo de la comida sabes y especialmente cuando supuestamente eres un actor famoso internacional y conocido que horror realmente no ustedes se imaginan a Chayán haciendo semejante papelón ustedes se imaginan Arturo Penichi haciendo semejante papelón que barbaridad ay que actor de quinta corazón nadie te llama hasta el día de hoy y si te llaman ya sabes te lo he dicho será por una miseria querido chau No, 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 no.